Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, entiendo que es un poco complejo el tema que vamos a ver, pero también el hecho de que nos encontremos el día de hoy en una sesión virtual un día viernes, ya cerca al fin de semana. Sin perjuicio de ello, vamos a iniciar la sesión nuevamente agradeciendo por la invitación para abordar este tema. El objetivo va a ser, digamos, conocer los principales aspectos o características de este proceso constitucional y con ello también que ustedes puedan diferenciarlo de los demás. Además, les decía que es un proceso un poco complejo, quizás no porque sea o tenga reglas muy especiales, sino porque no cualquier abogado se va a ver inmerso o inmersa en su vida profesional a este tipo de procesos. Porque como lo vamos a ver, el proceso competencial guarda una legitimidad para ciertos órganos. Y desde esa perspectiva ya podemos adelantar una diferencia con el proceso de amparo o el proceso de avias corpus, que son herramientas más cotidianas que ustedes seguramente tienen o ya han ejercido, practicado para la defensa de sus patrocinados, o de lo que también más abordan los profesores en sus cursos, ¿no? En penal, civil, es muy común que la persona afectada llegue a plantear ese tipo de demandas al final. Y claro, no tanto una demanda competencial. El momento quizás más popular de este proceso apareció, claro, en el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, y claro, marcando el inicio, ¿no?, de una interposición de demandas de competencia por parte del Congreso, hacia el Poder Ejecutivo, luego del Congreso, hacia el Poder Judicial, y así sucesivamente. Es un proceso que se practica, pero, claro, hasta ese entonces no había tenido, digamos, una polémica política tan popular o de conocimiento e interés para que, digamos, la mayor población, tanto jurídica como no, tratase de entender qué es este proceso. Entonces, con esta entrada, vamos a empezar, les decía, a tratar de abordar este tema. Vamos a dividir la sesión en una parte, primero, muy previa, recordando un poco clases del curso de Derecho Constitucional, porque el proceso competencial va a requerir que recordemos cómo se estructura el Estado. Después de ello, después de ese tema, vamos a entrar ya a conocer las características de este proceso. Entonces, dicho ello, me gustaría iniciar también recordando, ¿no?, que como ustedes ya han visto, la Constitución Política, en su artículo 200, regula, ¿cierto?, varias garantías constitucionales, las cuales ustedes ya han repasado en sus sesiones, en todo este programa que se les ha brindado. Habrán visto el habeas corpus, el amparo, el habeas data, el proceso de inconstitucionalidad, también conocemos de la acción popular o de la acción de cumplimiento. Son seis procesos los que regula el artículo 200. Del habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento, sabemos que tienen por objetivo buscar la tutela o garantía de los derechos de las personas, de los derechos fundamentales. Por eso se menciona que ese grupo de procesos son procesos de tutela de los derechos de las personas. Por otro lado, el proceso de inconstitucionalidad y el proceso de acción popular son procesos que buscan controlar la validez de una norma, sea de rango legal o infralegal. Y son, pues, procesos de control normativo. Esos son los procesos que están en el artículo 200. ¿Y dónde está el proceso competencial? Para buscar y encontrar su reconocimiento constitucional, es importante trasladarnos no al artículo 200, que es el cual regula los procesos que ustedes ya han conocido, sino más bien revisar el artículo 202, que desarrolla las competencias del Tribunal Constitucional. Competencia respecto a los conflictos que va a poder conocer. Esta disposición de la Constitución, les leo para quienes no lo tengan a la mano, señala en su numeral 3, que corresponde al Tribunal Constitucional conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley. Mientras que el primer numeral de esta disposición señala que el tribunal tiene competencia para conocer la acción de inconstitucionalidad en primera instancia, y el segundo numeral señala que conoce en última y en definitiva el habeas corpus, el amparo, el habeas data y lesión de cumplimiento, el tercero, como nos damos cuenta, le va a asignar esta facultad de poder revisar los conflictos de atribuciones o de competencia que se den en el marco de lo que establece la Constitución o la ley. Esa es, pues, la disposición que otorga competencia al Tribunal Constitucional y menciona, ¿no?, a este proceso que vamos a ver el día de hoy dentro de nuestro sistema jurídico normativo. Nos interesa ahora saber qué es lo que hace este proceso que de seguro debe de ser muy importante ya que el máximo intérprete de la Constitución tiene como tarea, pues, el resolver este tipo de cuestiones. Para tener esa proximidad, les decía, vamos a tener que revisar algunos elementos de cómo está integrado o cómo está organizado el modelo de Estado conforme a nuestra Constitución. Pero, ¿qué parte de esa pregunta es la que nos interesa? Nos interesa identificar de qué manera se ha distribuido el poder dentro de nuestro Estado, del peruano. Sabemos que cada Estado es distinto, ¿cierto? Sabemos que el Estado chileno tiene una forma plasmada en su Constitución de cómo ha dividido o repartido el poder. También una fórmula distinta la puede tener el Estado brasileño, mexicano, ecuatoriano, alemán, francés. Cada Estado, de acuerdo a su devenir histórico, ha optado por un modelo. Pero, ¿cuál es ese modelo que reconoce la Constitución política? Para responder esa pregunta, hay características que todos los Estados tienen. La primera, y que ya sabemos, es que el poder que conforma al Estado, ¿no? Ese elemento que se expresaba en la obra de Yering, claro, en 1903, de que el Estado está conformado por soberanía, poder, territorio y población, esa soberanía, ese poder, reposa en el pueblo. ¿No es así? Pero ese poder se concede a ciertos poderes o ciertas entidades estatales. Y va a ser la Constitución la que, de acuerdo a su modelo histórico de cada Estado, va a limitarlo. y ahí es en donde viene dibujado el modelo que cada Estado va a finalmente plasmar. Debido a que la titularidad de ese poder que deviene originalmente del pueblo va a estar dividido, ¿no? En diferentes cabezas o diferentes centros de poder. La fórmula más tradicional de esa división de poder es la que ya conocemos, ¿no? Esta división entrepartita entre el poder ejecutivo, judicial y legislativo, la cual tiene sus orígenes entre el siglo XVIII prácticamente y XIX, donde se va forjando toda esta idea de que se debe de repartir e incluso de manera muy clara y de manera independiente facultades a tres instancias estatales. Una con la atribución de resolver los conflictos para dirimir disputas como el poder judicial, otra para crear normas para el Estado, la cual la conocemos como el poder legislativo y el poder ejecutivo con esta facultad de administrar la organización estatal y realizar los actos para ejecutar esas normas creadas por el legislativo. Sin embargo, esa fórmula o modelo que va surgiendo en esos siglos va demostrando que no va a ser suficiente para explicar la necesidad de la división que necesita el Estado. Me explico. A estos tres poderes empiezan a sumarse funciones o atribuciones que, primero, tradicionalmente ninguno de estos tres ha realizado. Segundo, empieza a surgir la idea de la necesidad de otros órganos para poder crear un verdadero checks and balance, una autoridad para poder fiscalizar o, mejor dicho, controlar el respeto de la Constitución por parte de estos poderes. En otro Estado empieza a surgir la idea de un poder que pueda fiscalizar al Ejecutivo, de cómo administra la gestión, dado que es una tarea muy grande y muy relevante. Y es ahí en donde va surgiendo esta idea de agregar un cuarto elemento a la fórmula de distribución de poder del Estado. ¿Cuál es ese cuarto elemento? Esto que llamamos los órganos constitucionalmente autónomos o los órganos de reconocimiento constitucional. Algunos también le dan unas nomenclaturas similares, ¿no? los famosos OCAS. Órganos que no son conocidos como los poderes tradicionales, ejecutivo, judicial o legislativo, pero órganos que la Constitución les va a dar un rol muy importante a tal punto que dentro del Estado tienen la misma jerarquía que esos poderes. ¿Cuáles son esos órganos para nuestro sistema? Ustedes ya lo conocen o habrán escuchado de estos órganos. Tenemos al Tribunal Constitucional, ustedes se fijarán, los artículos que están al costado son los artículos de la Constitución que reconoce o regula las funciones de este órgano. Luego tenemos al Ministerio Público también con este reconocimiento constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, el Regreso Nacional de Identificación y Estado Civil, la Junta Nacional de Justicia, el Banco Central de Reserva, la Contraloría General y la SBS, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administración de Fondo de Pensiones. Estos órganos, ustedes dirán ¿por qué han sido considerados como órganos constitucionalmente autónomos y puestos a una jerarquía muy importante para el Estado? Porque todos ellos realizan una función o bueno, una atribución constitucional, es decir, se encargan de una tarea muy importante para que funcione el Estado. Por ejemplo, sólo a modo de ejemplo para no tener que explicar cada uno de ellos, el Tribunal Constitucional tiene la tarea de velar por el respeto a la Constitución, un rol inherente propio de este órgano que los demás no pueden adherirse o atribuirse en dicha función. El Jurado Nacional de Elecciones, órgano importante para preservar la democracia, es el órgano que vigila cómo el poder ejecutivo, judicial y legislativo deben de respetar las reglas de la neutralidad, cómo los particulares deben de actuar también para respetar los principios democráticos en las contiendas que se puedan realizar. Y es el órgano autorizado para dar a conocer los resultados. no es el Tribunal Constitucional, no es el Poder Judicial, es el Jurado Nacional de Elecciones. Y bajo esa lógica se mueven todos los órganos constitucionales, es decir, cumplen un rol que otro poder u otro órgano no desempeña, pero que además es un rol muy vital para la subsistencia del Estado. A esta división de tres poderes sumado con los órganos constitucionalmente autónomos se suma un elemento adicional. Un elemento adicional que va a dar cuenta que el Estado llega a tener problemas o necesidades tan profundas que no va a bastar con una organización o división digamos nacional de poderes y de órganos constitucionalmente autónomos, sino que va a requerir que funciones ejecutivas tengan un desempeño descentralizado. Sobre todo en nuestra realidad se dio de esa manera. Y es por eso que aparece la figura del gobierno sub nacional representado por los gobiernos regionales y locales, los cuales realizan también actividades o funciones ejecutivas, pero con un ámbito territorial más acotado. Estos gobiernos también tienen funciones, o mejor dicho, competencias competencias que van a compartir con el poder ejecutivo que representa al gobierno nacional, pero también van a tener competencias exclusivas que únicamente ellos van a realizar y sobre los cuales el poder ejecutivo como gobierno nacional no va a poder realizar interferencia alguna. y tan importante ese rol de estos gobiernos que la propia constitución al igual como lo hizo con los órganos constitucionalmente autónomos, también la constitución les ha dado pues un reconocimiento o una mención constitucional. en el capítulo 14 desde el artículo 188 cuando empieza a abordar el tema de la descentralización va a reconocer el rol de las regiones artículo 190 de los gobiernos regionales en el artículo 191 de los gobiernos y sus competencias en el 192 y lo mismo con las municipalidades provinciales y distritales en el artículo 194 es decir esta fórmula de cómo se va a ir dividiendo el poder dentro del estado ya no va a poder ser explicado en la realidad pérvana únicamente bajo la descripción de la existencia de un poder ejecutivo judicial y legislativo sino que también vamos a tener que advertir la presencia de los órganos constitucionalmente autónomos reconocidos por la constitución y también de la presencia de los gobiernos regionales que tienen pues competencias incluso exclusivas únicas para ellos dentro de la constitución política mencionar este modelo descentralizado del poder del estado es muy importante porque da cuenta de que nuestro estado postula por una división que es sofisticada compleja del poder y sobre ese presupuesto es decir sobre esta realidad de que tenemos tres poderes tradicionales OCAS y gobierno nacional es que vamos a advertir que existe una interacción dentro del estado a nivel horizontal y a nivel vertical horizontal porque por ejemplo el poder ejecutivo nacional en ciertos escenarios va a coordinar con el gobierno subnacional para temas digamos de presupuesto lo puede hacer al igual que también en ese tema va a tener que coordinar con el gobierno legislativo en cuanto la organización o vínculo a nivel vertical vamos a encontrar que van a existir funciones o tareas en donde el poder ejecutivo gobierno nacional va a tener que coordinar con el gobierno regional y con el gobierno local para llevar a cabo alguna tarea o función muy importante para el estado o la población un ejemplo de esto último puede ser el tema de las vacunas quien compraba las vacunas el gobierno nacional quien se encargaba de la división entre el gobierno nacional el gobierno regional estoy hablando de proveer desde la compra hasta llegar a los gobiernos locales es decir municipios distritales o municipios provinciales y había toda una confluencia de diversa presencia del ejecutivo para llevar a cabo esta tarea de la atención en la salud y así en diversos campos como por ejemplo también en el tema de la educación pero ustedes no sé algunos de ustedes se irán preguntando ¿por qué la necesidad pues de explicar de explicar esto de tener o recordar el esquema de cómo funciona el estado porque en esta lógica de tener digamos tantos centros de poder con facultades y atribuciones interactuando es en donde van a aparecer los conflictos entre ellos muchas veces sea porque se está reclamando una atribución entre ellos o sea porque ni uno de ellos pese a que podría ambos o uno ser responsable de una función quiere asumir una tarea por eso la importancia de reconocer a cada uno de estos actores dentro del modelo estatal si partimos de esa premisa de que dentro de todos los que se muestran en la diapositiva se puede dar un conflicto de competencias o de atribuciones ¿por qué es que la constitución se ha preocupado de velar para que un órgano de todos ellos el tribunal constitucional que se encuentra acá tenga pues digamos la competencia ¿cierto? para solucionar ese conflicto ¿por qué es tan importante? ¿por qué tenemos que conocer el día de hoy de la existencia y las reglas del conflicto competencial? por lo siguiente un estado de derecho o un estado constitucional de derecho guarda su lógica teórica y su lógica práctica de subsistir bajo la premisa de un principio que incluso se encuentra reconocido en la declaración francesa ya de 1789 me estoy refiriendo al principio de la separación de poderes ¿no? un estado que no divida el poder en diferentes centros pues no va a poder ser configurado o entendido como un estado por lo menos constitucional o democrático ¿no? porque tiene que ser un poder limitado y este principio el de la separación de poderes pues presupone además de que el poder esté dividido que cada uno de sus poderes respete el poder del otro poder si eso no pasara la división no sería coherente no existiría ¿no es cierto? esta responsabilidad ¿no? de respeto de los poderes o funciones de los demás centros de poder que hay en el estado ha sido recogido bajo la nomenclatura del principio de corrección funcional el cual señala en resumen que la constitución atribuye funciones y competencias a diversos órganos cada uno de los órganos tiene el rol de respetar las funciones y competencias de los demás órganos o poderes del estado y develar que el ejercicio de sus funciones y competencias no obstruyan la competencia o función de los demás es decir que todos jueguen interactúen o funcionen respetando el rol de los demás poderes o de los demás órganos que la constitución ha reconocido y como existe la premisa o necesidad de preservar ese principio de separación de poderes y ese principio de corrección funcional que todos respeten sus funciones es pues que se ha configurado este proceso denominado en nuestro sistema proceso competencial se entiende ahora sí la lógica o necesidad de haber abordado esa diapositiva en tipo diagrama al inicio para tratar de ubicar dónde se encuentra el conflicto competencial y ya podemos entonces excluir que el proceso competencial se va a dar entre un conflicto entre personas ¿cierto? de acuerdo al esquema ¿quiénes serían los que pueden entrar en conflicto? ¿personas o poderes u órganos? poderes por ahí mencionan poderes y esto que les consulto tiene que ver con una de las preguntas que está en el chat voy a regresar al esquema el conflicto competencial abogados abogadas estudiantes señores señoras se da en este escenario entre poderes entre poder con órganos constitucionalmente autónomos o poder contra gobierno subnacional o gobierno subnacional contra un órgano constitucionalmente autónomo lo que sea posible pero dentro de este esquema ¿dónde se encuentra la universidad? en el esquema no está ah pero una universidad es parte del poder ejecutivo por ahí podrían decir sí pero el poder ejecutivo acá se entiende como presidente y consejo de ministros el poder judicial presidente del poder judicial y el consejo ejecutivo del poder judicial el poder legislativo 130 congresistas y su presidente ocas cada uno de los titulares de estos órganos gobierno subnacional alcaldes gobernadores y sus consejos entonces eso es importante ahora es cierto que la universidad tiene autonomía universitaria y es cierto que también puede entrar en problemas con particulares pero ese problema de la universidad no va a poder ser abordada mediante un conflicto competencial quizá va a aparecer el proceso de amparo o puede aparecer otro proceso de carácter ordinario lo que quiero decirles o lo que deseo que quede claro es que el proceso competencial solo lo pueden interponer los titulares que representan los poderes u órganos que estamos observando en la diapositiva y si solo lo pueden interponer ellos una segunda conclusión que lo vamos a abordar en un momento es que ese conflicto solo va a poder versar sobre las competencias y atribuciones que tienen estos poderes o estos órganos ¿se entiende? sobre esto tenemos un ejemplo o un ejercicio casi al final para volver a recordar lo que estamos diciendo pero entonces proceso competencial en este escenario no lo olviden pregunta para confirmar que tenemos el esquema claro la SUNAR la superintendencia de registros públicos puede ser parte de un proceso competencial lo vemos en el esquema no exacto correcto el banco central de la reserva del Perú sí ¿por qué? porque es un órgano constitucional autónomo exacto exacto perfecto entonces queda dibujada digamos el plano de los agentes que pueden participar o finalmente pueden ver inmersos en este conflicto y esta explicación que hemos visto lo vamos a tener que volver a repasar porque dentro de las características que ahora vamos a abordar del proceso competencial es entender cuál es el objeto de ese proceso quizás de una manera más clara porque ya le hemos adelantado su sustento y los presupuestos para abordar de ahí la legitimidad adaptiva cuándo y cómo aparece el conflicto y otras reglas procesales ¿cuál es el objeto? ¿qué es lo que busca finalmente el proceso competencial? y hay que recordar siempre esta pregunta para todo proceso constitucional mientras que el amparo habeas corpus habeas data y proceso de cumplimiento buscan garantizar derechos fundamentales de personas y el proceso de inconstitucionalidad y el proceso perdón y la acción popular buscan un control normativo para darle vigencia a la constitución y a las leyes el proceso competencial busca reconocer el respeto del principio de separación o distribución del poder les decía ese principio es tan importante para los estados que el nuestro ha optado por crear un proceso que se encargue de verificar que los órganos o poderes actúen conforme a las atribuciones que constitucionalmente tienen el sustento por ende también de la existencia de este proceso va a ser ese principio es decir el proceso no busca proteger derechos de personas busca que los poderes convivan interactúen pensemos por ejemplo en la disyuntiva del 2020 si no me equivoco sobre el cierre del congreso la demanda competencial que en su momento presentó el congreso contra el ejecutivo era porque el congreso creía que el ejercicio del cierre del congreso no había sido legítima no había sido constitucional lo cual originaba un conflicto político porque de confirmarse su tesis o su pretensión prácticamente estaríamos afirmando que un poder el ejecutivo habría rebasado sus funciones constitucionales en desmedro del otro lo que sería una violación al principio de separación de poderes ¿qué pasó? presentó su demanda no es que directamente ante el conflicto el congreso fue y trató de hacer algo contra el ejecutivo no sino que presentó su demanda competencial y finalmente el tribunal constitucional dirimió esa situación bien ese es el objetivo cautelar o tutelar un principio de la constitución que incluso es muy importante para la subsistencia del estado el principio de separación de poder ¿qué pasó? y para que este proceso se lleve a cabo se debe de cumplir dos presupuestos es decir ustedes recordarán tratando de hacer un símil ¿no? con los demás procesos ¿qué se requería para el habeas corpus? ¿que se vulnere cualquier derecho? no ¿cierto? había un tipo de derecho específico la libertad individual y los derechos conexos ¿cuál era el presupuesto para el habeas data? ¿qué derechos fundamentales debían de este verse vulnerados para el habeas data? ¿se acuerdan? ¿qué derechos protege el habeas data? acceso a la información autodeterminación informativa exacto es decir cada proceso tiene una materia ¿no? estos procesos de tutela de derechos tienen una materia o un grupo de derechos que protege lo mismo vamos a tratar ahora de identificar en el proceso competencial y yo les vuelvo a preguntar sobre el amparo el habeas corpus y el habeas data ¿quién lo conocía en primera instancia? directamente el TC primero el poder judicial ¿cierto? y en última instancia el tribunal exacto en última instancia el tribunal ¿qué sucede con el proceso competencial? primero primero como un presupuesto subjetivo quienes deben de verse involucrados en este conflicto no son personas eso ya lo hemos dicho en un amparo sí podía aparecer Juanito contra María por ejemplo ¿no? o podía aparecer Pepe contra el poder judicial pero en el proceso competencial el presupuesto subjetivo exige exige que las partes involucradas sean los poderes u órganos constitucionalmente autónomos o representantes de los gobiernos subnacionales esos son los únicos sujetos que pueden aparecer en este tipo de procesos como partes involucradas es decir por ambos lados demandante y demandado no es suficiente que aparezca la defensoría demandando por ejemplo a una persona natural no se requiere que ambos sujetos ambas partes formen parte del esquema que hemos observado al inicio y lo segundo que estas partes revelen un conflicto sobre una materia en específico y ya hemos adelantado que esa materia tiene que estar dirigida o mejor dicho tiene que referirse a una controversia sobre una atribución o una función que la constitución les da vamos a en un momento a responder esas preguntas porque justo los tipos de conflicto que vamos a ver en un momento responden estas consultas pero si yo les preguntara a propósito de una de las consultas que está en el chat una persona jurídica de derechos privados está dentro de los presupuestos de un proceso competencial no y una persona jurídica de derecho público una empresa del estado tampoco exacto vamos descartando un municipio hemos dicho que sí cierto hemos dicho que un gobierno regional por ejemplo un gobierno local sí podría usualmente los conflictos que pueden aparecer en donde una de las partes es un gobierno subnacional se va a dar contra el gobierno nacional por ahí siempre ha aparecido digamos problemas sobre competencias en el rol ejecutivo del estado quien se hace cargo de este tema en la salud y ahí como que comienza la disputa o también ha habido conflictos competenciales sobre quién es competente sobre determinado bien sobre determinado mercado y la municipalidad de Surquillo contra esta otra municipalidad se pelean por la competencia sobre esta municipalidad entonces si es posible que un gobierno subnacional entre en conflicto sobre otro gobierno subnacional como también que un gobierno subnacional como gobierno regional entre en conflicto contra el gobierno nacional bien para entender un poco más legitimidad activa es decir nuevamente quiénes puede ya sabemos todos los que están en este esquema hay una regla que si tenemos que digamos definir un poco con con mayor claridad sobre la forma en la cual cada uno de estos órganos puede presentar una demanda contra otro órgano o contra otro poder ustedes advertirán que muchos de los poderes o de los órganos constitucionalmente autónomos son colegiados todos pueden tener un titular eso también es cierto pueden tener un presidente un director una cabeza pero también muchos de ellos además de tener ese titular tienen un colegiado por ejemplo yo les consulto la defensoría del pueblo es un órgano colegiado o está conformado por sólo una persona titular defensoría defensoría del pueblo uno cierto que es elegido por el congreso de la república algo sencillo el poder ejecutivo tiene un presidente pero es o no un órgano colegiado qué piensa por ahí hay una respuesta por qué es importante darnos cuenta de esto por la siguiente pregunta congreso de la república qué sucede si el presidente quiere presentar una demanda competencial contra el poder ejecutivo puede mutuo propio el presidente tomar esa decisión o requiere presentar esa intención ante el pleno quiénes piensan que lo puede hacer solo quiénes piensan que debe de votarse en pleno mientras van espero sus respuestas porque así se nos ha quedado un poco más la regla que a continuación les voy a comentar hay una posición dividida de lo que podemos leer hasta ahora les pregunto si ahorita el presidente del congreso quiere presentar una demanda por un conflicto de competencia contra el poder ejecutivo toma la decisión solamente él o tiene que consultarlo al pleno a los 130 congresistas incluyéndose solo él o lo somete a votación al pleno hasta ahora está dividido van saliendo más la posición que debe de ser con consulta bien colegiado consulta algunos habrán recordado también habrán revisado sus normas el artículo 108 del nuevo código procesal que básicamente es también la misma regla que ya se tenía en el 2000 es decir con el anterior código se menciona en el último párrafo para los poderes o entidades estatales en conflicto actuarán en el proceso a través de sus titulares tratándose de entidades de composición colegiada la decisión en la parte de presentar su demanda requerirá contar con la aprobación del respectivo pleno acuérdense de ello la decisión de presentar la demanda cuando es una entidad con una composición colegiada la debe ser sometida a una discusión por el respectivo pleno ¿qué sucede con el gobierno regional por ejemplo? ¿tiene o no un pleno? Consejo regional en efecto lo mismo con los gobiernos locales ¿no? tienen sus consejos ¿y qué sucede con el poder ejecutivo nacional? a propósito de una pregunta también que que hay en el chat Consejo de Ministros también recordemos además que la presidenta necesita pues avalar el tema de la responsabilidad con el tema de la responsabilidad de los ministros entonces ahí también el Consejo de Ministros es importante y esa lógica se aplica con los poderes u órganos entonces es importante ¿no? porque es el primer paso no vaya a ser que en algún supuesto escenario ustedes estén en esta posición de asesorar ¿no? a un titular de uno de estos órganos y les hagan la pregunta ¿no? tenemos que consultar al órgano colegiado pues para que no haya duda sí es necesario sobre todo para la primera decisión porque ya dentro de todo el proceso quien va a participar es el titular el presidente o la presidenta bien creo que con eso queda claro este tema entonces en el caso del presidente o perdón en el caso del poder legislativo la presidenta actualmente de querer plantear una demanda competencial primero tiene que consultarlo al consejo de ministros y debe de ser aprobado ahí para que luego ella pueda presentar su demanda directamente ella sola no puede tomar esa decisión ¿correcto? bien vamos a entrar ahora el tema de ¿qué es lo que entra en conflicto? explicar un poco más y ¿cuándo hay un conflicto? todas las consultas han estado ahora dirigidas a la información sobre su interés educativo me gustaría aprovechar este espacio no sé Rinder quizás tú puedas dirigir unas tres preguntas quizá micrófono igual yo voy a ir leyendo las que algunos desean plantearlas sobre lo que hemos avanzado qué dudas pueden tener perfecto doctora estimados colegas que en estos momentos cerramos lo que es la información de nuestro diplomado al finalizar también estaré explicando vamos a dar pase a tres preguntas tres preguntas referente al tema tienen que tener activo su cámara y levantar su manito y si no la doctora continúe con la exposición no tenemos en estos momentos doctora quizá al último ya están nuestros participantes ah y tenemos al doctor Reinaldo doctor Reinaldo adelante puede interactuar con nuestra docente gracias siempre agradeciendo su presentación muy académico muy didático la felicito la saludo también al instituto doctora en relación al caso que usted puso sobre el conflicto de competencia sobre un bien puso usted el tema de los mercados de darse un supuesto de conflicto entre un gobierno regional y un municipio según su experiencia ¿quién tendría en todo caso la competencia directa para resolver en todo caso tratándose de el gobierno regional digamos atribuye un derecho de uso sobre una entidad privada y el gobierno municipal también se atribuye ese derecho ya no real sino de propiedad gracias por su respuesta sí que suele ser uno de los conflictos más recorrentes también una premisa que debemos de aprender o recordar cuando estamos en el escenario de la interacción del gobierno nacional con gobierno subnacional o de los gobiernos que están dentro del gobierno subnacional es que todos ellos emiten actos normativos o mejor dicho disposiciones normativas ordenanzas por ejemplo leyes decretos legislativos sin embargo recordemos por el tema de fuentes estos actos estas disposiciones normativas no tienen una relación jerárquica tienen digamos el mismo rango legal de rango legal pero se distingue en el hecho de que tienen una competencia definida por ejemplo el gobierno nacional se puede encargar de definir la política de salud a nivel nacional pero el gobierno regional puede encargarse de la administración a través de estas disposiciones normativas del funcionamiento pues de la salud en su región de los hospitales regionales de hecho que van a van a existir va a existir funciones que van a estar compartidas el presupuesto lo va a tener que dar el gobierno nacional pero el requerimiento quizá lo va a tener que formular el gobierno regional ¿qué sucede con el tema de las disputas que hay sobre algunos bienes entre estos gobiernos? la misma lógica más o menos si estamos diciendo que no hay una jerarquía entre los actos normativos del gobierno nacional el gobierno regional y el gobierno local sino más bien una cuestión de competencia esto quiere decir que en algunos escenarios el gobierno local puede ser o puede tener una posición de mayor competencia que el gobierno nacional o el gobierno regional en relación a un gobierno local y así viceversa no hay una jerarquía de competencias tampoco hay una jerarquía normativa sobre las disposiciones que cada uno de ellos crea pero ¿qué hacemos en cada uno de estos casos? si no queda claro quién es el competente hay que y acá viene el tema buscar las reglas donde están reguladas las y acá viene ¿no? las atribuciones y competencias las atribuciones y competencias del gobierno nacional legislativo perdón del gobierno nacional del gobierno regional o una municipalidad distrital por ejemplo o municipalidad provincial se encuentran normadas en algo que se denomina bloque de constitucionalidad o bloque constitucional ¿qué es esto? en resumen es lo que la constitución o las leyes orgánicas regula sabemos que la constitución política yo ya les he dicho establece las competencias que tienen los gobiernos regionales por ejemplo en el 192 dice que una función es administrar sus bienes y rentas pero también habremos escuchado que existe una ley ¿no? orgánica de los gobiernos regionales en donde se detalla un poco más qué es lo que puede hacer de manera independiente al igual qué es lo que puede hacer una municipalidad distrital de manera independiente y qué competencias son compartidas son exclusivas de cada uno de estos entonces cuando estamos ante un conflicto hay que revisar las normas que regulan las competencias y atribuciones de quienes están en ese conflicto primero la constitución política y si no se encuentra ahí claridad porque es muy general revisamos las leyes orgánicas y si en las leyes orgánicas tampoco encontramos tampoco encontramos esa facultad o atribución que en la realidad no sabemos a quién pertenece con claridad pues vamos a aplicar algunos principios o presunciones la primera de ella es que puede que estemos ante una atribución no explícita pero que se va a derivar del rol necesario de ese gobierno o segundo que no sea un rol necesario que deba de realizar ese gobierno pero que tampoco se encuentra ni en la ley orgánica ni en la constitución pero alguien tiene que hacerse cargo se aplica aquí el principio de la cláusula residual que dice de que si una función o atribución no se encuentra normada y que tampoco se deriva de una función que sí está normada entonces se va a presumir que esa atribución es del gobierno nacional es decir hay una presunción a favor del gobierno nacional pero esto lo van a ir mejorando y perfilando cuando se analicen casos se vayan analizando casos estas técnicas se van a ir como que ordenando como conocimiento básico recuerden justo esto nos da como que la entrada para el tema que vamos a abordar en este momento cuando se presenta el proceso competencial cuando se da un conflicto y ese conflicto puede darse cuando hay un conflicto de dos elementos un conflicto de atribuciones o un conflicto de competencias estaremos ante un conflicto de atribuciones cuando el conflicto es horizontal ¿y cuál es el conflicto horizontal? este vamos a sacar a los gobiernos ahí este lo vamos a colocar estos acá y así se va a ver mejor es el conflicto que se puede dar entre el ejecutivo poder judicial poder legislativo y órganos constitucionalmente autónomos eso es un conflicto de atribuciones por ejemplo y acá le coloco legislativo contra el ejecutivo acá podemos colocar poder legislativo versus ministerio público es un conflicto de atribuciones de orden horizontal pero otro escenario es el conflicto de competencias y las competencias se dan entre gobierno nacional y gobiernos subnacional porque la discusión es saber quién es más competente o quién tiene una competencia exclusiva sobre el rol de la administración o sobre el rol del ejecutivo porque la presidenta los ministros cumplen tareas muy similares a veces a alcaldes gobernadores regionales y sus consejos en una versión más reducida estos últimos pero por ahí hacen o cumplen este rol ejecutivo dentro de sus instancias territoriales es por esa razón que se ha dividido o se pide reconocer que el conflicto puede ser sobre una atribución órganos a nivel nacional o sobre una competencia que se da a nivel de los gobiernos nacionales o subnacionales para que quede más claro o para que podamos recordar el conflicto de atribuciones es prácticamente entre los que tienen su oficina en Lima lamentablemente responde a la centralización del poder centralización local todos los poderes y los órganos constitucionalmente autónomos tienen su sede principal en Lima salvo claro el tribunal constitucional que por ahí se les reconoce su sede en Arequipa pero sabemos que sesiona principalmente en Lima todos ellos se presentan en un conflicto de atribuciones el conflicto de competencias por el contrario se va a dar entre el gobierno nacional o por ejemplo el gobierno local o por ejemplo el gobierno regional ahora esas atribuciones y competencias yo les decía están normadas en su mayoría están normadas y las encontramos en la constitución y en las leyes en este primer esquema acá yo les colocaba por eso para que lo puedan ver mejor yo les colocaba los artículos de los OCAS de los órganos constitucionalmente autónomos porque aquí la constitución detalla qué es lo que pueden hacer cuáles son sus funciones no les he colocado los artículos de la constitución sobre todo lo demás pero la constitución habla de ellos reconoce sus roles sus funciones cómo se elige su titular qué facultades tienen y cómo se relacionan con los demás y también les mencionaba de que si no es en la constitución también están en las leyes orgánicas esas competencias o atribuciones qué son las leyes orgánicas para quienes no recuerdan les coloqué el artículo 106 de la constitución política que define qué es una ley orgánica es una ley especial creada bajo el mismo procedimiento que cualquier ley ordinaria pero cuya materia u objeto es el siguiente regulan estructura y funcionamiento de entidades del estado previstas en la constitución todas las entidades que son mencionadas por la constitución tienen su ley orgánica hay otras que también las tienen pero el poder ejecutivo el poder judicial el tribunal constitucional la SBS la Defensoría del Pueblo tienen su ley orgánica estas leyes orgánicas son aprobadas por el congreso y requieren de una mayoría calificada para ser aprobadas es decir de la mitad más uno de los integrantes del congreso para su aprobación distinto a las demás leyes ordinarias que únicamente requieren mayoría simple esa es una ley orgánica y ahí es en donde vamos a poder encontrar más luces más luces que la constitución ahora mayoría tómense en cuenta que lo que menciona la constitución es voto de más de la mitad del número legal de sus miembros y cuál es la mitad o más de la mitad del número legal de sus miembros eso sería como pequeño dato sobre su aprobación entonces de encontrarse ustedes en algún momento ante la posibilidad de analizar una demanda competencial o están queriendo entender una jurisprudencia del TC sobre un conflicto competencial van a advertir que para definir la atribución que está en disputa lo que realiza el tribunal constitucional es construir esa atribución verificar dónde está regulada y a quién finalmente le pertenece ese es prácticamente el objeto de este tipo de casos ahora para tratar de entender cuándo o cómo aparece ese conflicto de atribuciones o competencias vamos a explicar el siguiente esquema es un conflicto porque sobre esa atribución o sobre esa competencia las partes no se ponen de acuerdo no es así hay una disputa y esta disputa puede aparecer en dos sentidos positivo y negativo positivo es cuando las dos partes digamos están en un rol pues dinámico sobre esa atribución o esa competencia que se quiere sea definida en cambio en el conflicto negativo las partes más bien no están muy interesadas vamos a explicar un poco más en el conflicto positivo se dice que hay dos tipos o dos escenarios en los cuales las dos partes van a estar actuando de manera dinámica muy activa muy interesada en ejercer una atribución o competencia que finalmente puede verse cuestionada el primer escenario es el escenario del conflicto clásico veámoslo bajo el esquema tradicional del conflicto dentro de una familia entre dos hermanos o hermanas se compra un regalo y que sucede digamos una niña y un niño ¿no? y ambos empiezan a reclamar la titularidad de ese regalo y no lo hacen de manera pasiva ¿cierto? lo hacen de manera activa reclamando por ejemplo este o tratando de demostrar que son la persona o es la persona que merece ese regalo como por ejemplo recordar que acaba de hacer algo bueno o recordar que se acerca su cumpleaños etcétera más o menos esa situación la podemos trasladar al tema de las atribuciones o competencias de los poderes u órganos el conflicto el conflicto clásico va a ser aquel conflicto en el que dos órganos o poderes del estado reclaman la titularidad de una atribución o de una competencia ambos quieren ejercer esa atribución o competencia ejemplo quién quién es competente para definir si la hoja de coca o cualquier elemento producto de nuestra tierra puede ser declarado como patrimonio de la nación o como patrimonio nada más dejémoslo como patrimonio porque si le ponemos la nación va a ser un poco más sencillo quién tiene la competencia para cualificar a la hoja de coca puede aparecer el gobierno regional del Cusco y el gobierno nacional disputando una competencia y una atribución una competencia en este caso disputan tener esa competencia para realizar esa declaración ese es el conflicto positivo ambos quieren realizar esa competencia de manera activa conscientemente pero existe otro tipo de conflicto positivo también y es el conflicto por menoscabo de atribución este conflicto se presenta cuando un órgano está ejerciendo su atribución o su competencia de manera activa conscientemente y de repente a través de ese ejercicio termina afectando la competencia de otro y este otro se da cuenta de esto y salta no está de acuerdo un ejemplo lo que pasó con la facultad del cierre del congreso el ejecutivo el ejecutivo dijo yo estoy ejerciendo de manera constitucional mi facultad de cerrar el congreso el cual esta atribución está reconocido en el artículo 134 dice está facultado el presidente disolver el congreso si este censurado o negado su confianza dos veces eso dijo el ejecutivo y ejerció su facultad en amparo del 134 pero aparece el congreso señalando un momento tú estás ejerciendo una atribución bajo una interpretación que está menoscabando que está menoscabando una función que yo tengo ¿cuál es mi función? valorar y votar sobre la cuestión de confianza y dijo prácticamente tú no puedes determinar si el congreso ha dado o no la confianza son los congresistas quienes votan y debaten sobre la cuestión de confianza y deciden si la otorgan o no quien tiene la facultad para decidir el resultado de la cuestión de confianza de acuerdo a la constitución dijo el congreso somos nosotros no tú y el ejecutivo dijo no 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 tú ya lo has tú ya con tus actos has optado por por negar la cuestión de confianza y el congreso dijo no yo no he negado yo sí te di no pero por tus actos y empezó ahí todo un conflicto se dan cuenta es decir un menoscabo hacia el congreso a propósito de cómo termina ejerciendo su atribución de disolución el presidente es un poco más complejo que un conflicto clásico en el conflicto clásico ambas partes están como interactuando de manera activa pidiendo pidiendo un rol o el ejercicio de una función en cambio en el positivo por menoscabo de atribuciones hay un poder que ejerce su atribución y pues despierta con ese ejercicio a otro poder o a otro órgano ya que este se ve perjudicado con dicha acción conflictos positivos los negativos son un poco lo contrario lo voy a resumir solo en una en una premisa dada que por temas de tiempo puede que no nos alcance llegar hasta el final y porque bueno son un poco más recurrentes los conflictos positivos que los negativos mientras que los positivos pues exigen o nos ponen en el escenario en donde las dos partes ¿no? están interactuando constantemente por el reclamo o por quejarse sobre cómo uno ejerce su atribución en el negativo es todo lo contrario ¿no? digamos no se está realizando o ejecutando una atribución o una competencia y nadie quiere asumir esa competencia es decir imaginemos ¿quién se hace cargo de tal rol en el estado? y no quieren asumir ni el gobierno nacional ni el gobierno regional es un conflicto negativo pero ojo alguien tiene que hacerse cargo y ahí comienza la disputa ¿no? no tú hazte cargo o no yo simpáticamente es el conflicto negativo esto trata de explicarlo un poco cómo esa discusión en torno al conflicto perdón en torno a la atribución o competencia se puede dar lo cierto es que finalmente en ambos hay duda de quién es el órgano o el poder que debe de realizar tal atribución o competencia de acuerdo a lo que señala la constitución o leyes orgánicas bien esto creo que ya lo hemos ya lo hemos explicado un poco pero para resumir ya estamos en el escenario en el que las partes tenían legitimidad en donde el objeto el conflicto tenía que ver con una competencia o una atribución y presentan la demanda de acuerdo a las reglas procesales como por ejemplo la autorización para presentar la demanda del pleno si ese fue del caso ¿qué sucede ahora? el tribunal constitucional lo va a revisar digamos lo admite de corroborarse que no hay ningún problema sobre la legitimidad de corroborar que en efecto es un conflicto de competencias o atribuciones y lo que va a realizar acto seguido es pues una suerte de test de competencia hace un momento uno de sus compañeros preguntaba ¿y cómo defino quién es el competente para ejercer tal acción dentro del estado? prácticamente esa pregunta se responde aplicando estos principios el de la unidad el de la competencia el del efecto útil y poderes implícitos el principio de progresividad y podemos añadirle también el de la cláusula subsidiaria lo vamos a explicar este esquema de test brevemente a continuación en el marco del principio de unidad lo que tiene que hacer el tribunal constitucional en resumen es pues advertir que dentro de nuestro cuerpo normativo van van a estar sea en la constitución o ley orgánica descritas las funciones y atribuciones de todos los poderes y si por ahí hubiese un conflicto habrá que optar por decisiones que armonicen la interacción entre ellos y esto de cara a reconocer que la constitución establece que el estado peruano es un estado unitario va a tener que explicar el principio de competencia tratando de desglosar en todos los cuerpos de las leyes orgánicas la función o atribución que a cada uno le corresponde y les decía en el supuesto de estar ante una atribución o facultad no reglada pero que alguien debe hacerse cargo aplicará este principio de efecto útil o de poderes implícitos el cual señala por ejemplo en este caso me parece que lo aplica en el marco de un conflicto entre gobiernos regionales pero que si es una atribución que implícitamente es necesaria para el rol de ese gobierno regional o de ese poder pero no está reconocido o reconocida en una norma como la constitución o como una ley orgánica se va a presumir implícitamente que es competencia de ese órgano es decir porque deviene en una competencia que va a ser útil para el rol que desempeña ese órgano y bueno siempre hay que reconocer también en el caso de las disputas entre conflictos de orden subnacional que hay un principio de progresividad en la asignación de competencias y transferencia de recursos si por ahí la disputa tiene que ver con el tema de la descentralización y todo ello ahora en los conflictos de competencia presentamos la demanda pero la atribución o competencia que ya realizó la otra parte podría poner en riesgo algo que es muy importante para para mí que yo por ejemplo soy la la demandante ¿qué hago en ese escenario? el código procesal constitucional permite que en un proceso competencial se puedan presentar medidas cautelares pregunta ¿en un proceso de inconstitucionalidad se puede presentar una medida cautelar? proceso de inconstitucionalidad ¿se puede presentar una medida cautelar? no el objeto y naturaleza de ese proceso no lo permite ¿cierto? no podemos suspender el efecto normativo de una norma porque hay una presunción a favor de ella en cambio en un proceso competencial si se permite la medida cautelar dado que esté en juego el principio de separación de poderes se puede tomar la decisión digamos de cautelar ¿no? por el status quo hasta que finalmente el tribunal constitucional llegue a tomar una decisión definitiva en ese caso y se puede suspender pues bajo esa premisa la actuación que ha realizado el poder que está siendo demandado la actuación puede ser el efecto de una resolución de un acto normativo de una disposición en general pero para ello la medida cautelar se sujeta a estos dos requisitos que deben de plantearse a través de este pedido o solicitud de medidas cautelares ¿no? hay que explicar que hay una apariencia de buen derecho y hay un peligro en la demora ojo este peligro en la demora vamos a empezar por este último tiene que ser muy evidente no muy clarificador porque el proceso competencial de hecho está regulado bajo unas reglas temporales que digamos dan luces de lo importante que es para salvaguardar un principio relevante dentro de nuestro sistema estoy buscando justo acá en el nuevo código en primer lugar quizás mencionar que para que la demanda ¿no? de un proceso llegue a ser fundado estoy hablando del proceso competencial se va a requerir que cinco de los siete magistrados se pongan de acuerdo es decir hay como que el requerimiento de una concordancia muy alta pero además de esto se menciona que el tribunal constitucional debe de resolver es decir la calificación de la demanda una vez admitida en setenta días hábiles incluso siendo más precisos desde que se interpuso la demanda es decir el código ya reconoce la urgencia de evaluar este conflicto por el plazo que le otorga al tribunal setenta días hábiles y obviamente también exige que como les decía la más de la mayoría o en una mayoría de cinco sobre siete se pongan de acuerdo para declarar fundado tanto la decisión de fondo de la demanda de el conflicto competencial como la decisión de la medida cautelar por eso les decía se debe de demostrar en esta solicitud de medida cautelar que no vamos a poder esperar incluso setenta días hábiles va a ser un plazo que de adherirnos a este el peligro los efectos que se van a ser gravísimos para el principio de separación de poderes un peligro que no va a poder revertirse que va a impactar en un alto nivel dentro de la estructura estatal poniendo riesgo incluso a la subsistencia de la lógica democrática por ejemplo entonces el plazo tiene que ser pues un elemento a considerar dentro del análisis del peligro en la demoria y la apariencia del buen derecho se centra en definir ¿no? que la competencia o atribución que por ejemplo estamos reclamando prácticamente nos corresponde no hay duda es muy claro de corroborarse estos dos elementos ¿no? una buena apariencia del derecho a nuestro favor y que en efecto hay un peligro ¿no? en la espera de la decisión final pues vamos a poder presentar y se va a poder atender esa medida de cautelar de paralizar esa función atribución que se acaba de ejercer es imposible y también por ejemplo lo hizo en su momento el Congreso de la República cuando se cerró cuando lo disolvieron se presentó la demanda y si no me equivoco también una solicitud de medida cautelar porque obviamente ¿no? el efecto del cerrar del Congreso este era muy digamos no no lo calificaría como irreparable bueno en este caso sí podríamos decir ¿no? la disolución podría ser irreparable porque acto seguido se convocó a nuevas elecciones y elegido nuevos congresistas iba a ser un poco más complejo ¿no? el poder restituir todo imagínense en el escenario en donde los congresistas empiezan incluso los nuevos a aprobar normas reformas constitucionales y luego todo con una pretensión de devenir es un poco un poco complicado entonces igual si se da un querer de presentar esta medida cautelar es importante que tomen en cuenta estos dos elementos o requisitos que bueno de por sí se aplica en las medidas cautelares en general ahora para repasar lo que venimos desarrollando hasta el momento porque les decía yo sé que el proceso competencial puede que nunca más lo vuelvan a ver o escuchar a no ser que sea en una noticia en el cual tomen conocimiento de que se ha dado un conflicto entre dos poderes o un órgano constitucional o un gobierno regional porque de manera directa conocerlo es muy muy restringido en ciertos escenarios entonces vamos a tratar de poner en práctica lo que hemos abordado para ya dar cierre a la clase del día de hoy a propósito de algunos casos o jurisprudencia que se plantearon en su momento en el tribunal constitucional este es el siguiente caso un expediente del 97 porque recuerden la constitución del 93 le da la competencia al tribunal constitucional en el artículo que leímos antes el 202 la competencia al tribunal de ver estos conflictos de competencia o atribuciones este caso señala lo siguiente la municipalidad distrital de Pauca Pata del departamento de Arequipa interpone una demanda de conflicto de competencia contra la comisión de acceso al mercado del instituto nacional de defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual se comprende presenta presenta su demanda consulta doctores doctoras procede esta demanda si no empecemos por una respuesta sencilla si no quienes piensan que si quienes piensan que no primero por eso tenemos solo un par de comentarios por el no si decimos que no procede hay una razón que no se ha cumplido quien no está cumpliendo un requisito o quien no está cumpliendo un requisito en efecto Gladys ya lo advirtió Indecopy no es un organismo autónomo el problema es Indecopy la municipalidad si podía presentar su demanda por un conflicto de competencia pero a quien estaba demandando no podía ser objeto como parte dentro de un proceso competencial y por ende quizá la competencia o la atribución que estaba en discusión tampoco podía ser conocida por el tribunal constitucional bien correcto segundo caso este es uno que acaba de ocurrir hace poco la parte demandante alegó la existencia de un conflicto competencial dado a que su criterio el poder judicial al ejercer sus atribuciones en el ámbito de la administración de justicia ha menoscabado competencias exclusivas del legislativo quien presentó la demanda ya sabemos quien por esto último entonces pregunta la más sencilla procede o no la demanda es decir es procedente no fundada sino procedente sí los dos son poderes legislativo y judicial ahora en este esquema de lo que han leído qué tipo de conflicto sería el que estamos viendo positivo o negativo para no tratar de ingresar en cada una de las clasificaciones ¿cómo lo ven? positivo exacto por menoscabo ¿no es así? lo que está diciendo es un poder está ejerciendo sus atribuciones constitucionales en principio pero me está menoscabando me está afectando ahora ¿horizontal o vertical? horizontal ¿cierto? porque quienes están en interacción en esta demanda son el judicial contra el legislativo que están en el mismo nivel horizontal de instancias nacionales perfecto conflicto de atribuciones o de competencias por ende es un conflicto de atribuciones o de competencias perdón atribuciones atribuciones sí es un conflicto de atribuciones porque dos poderes están reclamando un rol ahora usando 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 este este caso ¿no? para que digamos veamos qué tan complejo es llegar a conocer cuáles son exactamente las las atribuciones de estos poderes en el mismo caso la demandante o el poder legislativo dice un poco más dice lo siguiente sostiene que las resoluciones del poder judicial en diversas instancias pero del poder judicial pretenden impedir que este el congreso ejerza competencias que la constitución política le asigna y son competencias que les da a ellos de manera exclusiva y excluyente como qué competencias perdón qué atribuciones son las que están en juego mención uno el elegir y remover defensores del pueblo o del defensor del pueblo dos las de elegir destituir magistrados del tercero porque creo que estaba en un proceso de elección de magistrados las de iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público y las de ejercer control político sobre altos funcionarios del estado no creo que a propósito de la junta nacional no el jurado nacional no me equivoco de elecciones cuatro atribuciones que el legislativo indica me están menoscabando en estas cuatro atribuciones que la constitución reconoce veamos muy bien que son atribuciones con reconocimiento constitucional no menciona una norma como una ley orgánica que pueda regular sus funciones pero como dato complementario ustedes saben cómo se denomina la ley orgánica del congreso de la república es decir cuál es la ley que regula las funciones o atribuciones de este poder un dato curioso que sí me gustaría el reglamento del congreso no me inyuris como reglamento pero su rango es legal incluso aprobado mediante la fórmula de ley orgánica el congreso acá no ha detallado o no ha aludido a su ley a su reglamento solo se queda con lo dispuesto en la constitución política y ello es decir estas atribuciones irían en contra de la potestad de administrar justicia si ustedes van al artículo 138 que prácticamente sería esa potestad donde se encuentra únicamente dice que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el poder judicial y ya está hay garantías que se mencionan en el artículo 139 pero ya está esa es la atribución en general que la constitución le da al poder judicial administrar justicia su ley orgánica establece competencias de acuerdo a la cuantía de acuerdo a la materia por ejemplo pero su competencia de administrar justicia más allá de la cuantía de la materia por ejemplo es muy general ¿no? entonces los casos de conflicto de competencia van a requerir que también interpretemos como por ejemplo en este caso que interpretemos si la función de administrar justicia tiene límites o no tiene límites dentro de la constitución ¿de qué manera compatibilizamos estas dos atribuciones que se presentan en esta demanda? ambas normadas por la constitución política bueno en este caso lo que termina haciendo el tribunal constitucional para que lo sepa es pues dándole razón a la demanda presentada por el Congreso de la República señalando que las materias por las cuales los jueces se habían se habían pronunciado son digamos decisiones que están fuera de un control jurídico o judicial es decir serían materias que no van a poder ser cuestionadas por una justicia sea un amparo por ejemplo finalmente eso es lo que se dijo hasta ahora en en esta decisión del tribunal constitucional y bueno eso ha sido un poco lo que el día de hoy quería mostrarles para recordar brevemente lo que implica y supone este proceso que como les digo es un proceso muy acotado y un proceso que no muchas veces lo vamos a plantear o analizar en nuestra vida profesional pero para que lo tengan en cuenta y lo podamos diferenciar tanto del proceso de amparo de avias corpus de inconstitucionalidad entre otros bueno con eso yo ya daría por concluir a la sesión del día de hoy les agradezco por las preguntas y por la constante y activa participación que hemos tenido mediante el chat nos ha ayudado creo que mucho personalmente para saber que seguían un poco la exposición y bueno nos veríamos en la próxima sesión